Y un saludo muy especial para la familia José y para el señor Gregorio, con todo el cariño. Cándale la historia de un hombre valiente, que entre la pobreza él se vio crecer. Las crueles sorpresas que le dio la vida, con gran sufrimiento las pudo vencer. Sierra de Oaxaca, tú eres testigo, que en muchos caminos lo viste pasar. Tal vez muy cansado y a veces sonriente, pero trabajando para ganar el pan. Un día de repente emprendió su camino, y el joven Gregorio se fue a la ciudad. Iba con la mira y con muchos deseos, pidiendo que al cielo pudiera triunfar. Caramba y la vida, como pasa el tiempo, se fueron los años con velocidad. Pues él trabajando y luchando con fuerza, la vida le ha dado el don de triunfar. Y ánimo primo, y es de herencia norteña. Por vos su familia y llegaron tres hijos, que son para él su mayor bendición. Y llenos de alegría y también de cariño, un día de repente algo sucedió. Caramba la noche, no quiero acordarme, porque se nos parte todo el corazón. Que el hijo más grande, que era su tesoro, tocando en un baile la vida perdió. Tus padres queridos amigos y hermanos, muy desconsolados por lo que pasó. Al perder un hijo, no es nada aceptable, fue el dolor más grande de su corazón. Con mucho respeto, cuando esté corrido, iba dedicado con gran emoción. Gregorio es un hombre valiente y sincero. Lleva en su mirada la fe del Señor. Lleva en su mirada la fe del Señor. Gracias por ver el video.